El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva en la que extendió, más allá del 27 de noviembre del 2020, la declaración que hizo en el 2018 sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega, a quien calificó como una amenaza para la seguridad nacional de ese país. Bueno, lo primero es que hay que recordar que la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump en el 2018 de noviembre, que fue un año trágico para Nicaragua, precisamente se firma después de un acumulado de acciones violatorias, tanto de derechos humanos como del derecho internacional, de parte del gobierno de Nicaragua. Y esto no tuvo solamente que ver con la represión de abril, sino que con una serie de hechos que en materia de política internacional había venido ejecutando el gobierno de Managua, desafiando totalmente los propios compromisos del Estado de Nicaragua. La administración Trump firma el propio presidente una orden ejecutiva en donde señala que Nicaragua se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Yo entiendo que esta renovación de esa orden ejecutiva, como uno de los últimos mandatos del presidente Trump, es para decir que en Nicaragua pues nada ha cambiado. El exdiplomático Mauricio Díaz dijo que esta ratificación afectará a Nicaragua en el terreno de la cooperación financiera. En el terreno de la cooperación financiera, en el terreno del apoyo que podría recibirse en el futuro o que no podría recibirse en el futuro, porque ningún gobierno del mundo va a continuar dándole plata a una dictadura. Recordemos que la cooperación nace de los impuestos de los contribuyentes en los países, sean estos europeos o los Estados Unidos de América. Veremos cómo actúa el presidente del BIS, Mauricio Claver Carones, ahora que con el hecho de la pandemia y el fenómeno de la naturaleza que nos golpeó tanto, particularmente en el Caribe, a Nicaragua y a Honduras y a parte de países de la región centroamericana, pues me imagino yo que van a aplicar medidas para monitorear más de cerca eventuales desembolsos, porque sin lugar a dudas van a continuar ayudando o tratando de ayudar a los damnificados. Para Noticias 12, Castalia Zapata.